...a este evento, yo creo que hubiésemos estado de acuerdo en bautizarlo como desilusionados del proyecto que dirigió el expresidente hoy fallecido y creo que si a los desilusionados los hubiésemos convocado para alguna avenida amplia de cualquier estado de Venezuela, la hubiésemos colmado el desencanto y la desilusión reinan hoy en quienes de alguna manera estuvimos ligados a aquel proyecto sólo para coincidir con Willy Colón Herrera Luque escribe en una oportunidad que este padre de Guzmán Blanco, Antonio Leocadio Guzmán fue a visitar al general Paez en su casa y el general Paez sentado en su hamaca le dijo a Guzmán Blanco, le dijo, tú eres la mentira porque tu papá, Antonio Leocadio Guzmán, es el padre de la mentira razón tuvo Willy Colón en haber bautizado al que pretende liderar los destinos de Venezuela como mentira fresca yo no creo que pueda pasar este evento sin que hagamos una breve remembranza de quién es ese sujeto sujeto al que empecé a conocer en la oportunidad en la que hicimos acá en Caracas una convención y en esa convención nos llevamos la inmensa sorpresa de que expresaba en un documento que guardo que hacíamos el esfuerzo de llevar a Hugo Chávez con dineros mal habidos a la degollina del Consejo Supremo Electoral pero no sólo eso sino que en ese mismo documento ese mismo sujeto acusaba a Hugo Chávez de haberse aprovechado de la esposa de un militar venezolano que para esos instantes estaba preso en alguna ciudad de Centroamérica posteriormente a ese día llevamos adelante un evento en la Universidad Central de Venezuela donde ese sujeto conjuntamente con Cilia Flores y Freddy Bernal pretendieron forzar el número de delegados del Distrito Federal a esa convención y aquí hay testigos de ello y en un momento determinado eso fue denunciado porque pretendían quitarle el liderazgo a Chávez de la conducción del MBR 200 eso se pudo parar pero quedaron quedaron frente a todos los que integrábamos el movimiento como unas verdaderas piltrafas los que testigos de la dirección pudimos la solución es una